Hola amigos de Recuperando Historias, en esta ocasión vamos a platicar algo sobre una universidad casi milenaria en la península ibérica y me refiero a la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca fue y sigue siendo seguramente un semillero de grandes pensadores, pero por lo menos en el siglo de oro de la literatura española hubo muchísimas personas egresadas de esa universidad que tuvieron una labor destacada y ya figuran no solo en el área de literatura sino en otro tipo de áreas del conocimiento. Y pues es una universidad que para la historia de la humanidad ha dejado ya toda una época en la que hay mucho que platicar y mucho que analizar. Y quise o quiero hablar de ella porque como tuvo una influencia enorme no solo en Iberia sino en Europa, también la tuvo en la Nueva España. Y también la tuvo lógicamente en toda la Nueva España y el Nuevo Reino de León no fue la excepción. Puede sonar algo lejano y poco digno de comentarse por la lejanía en el tiempo y en la cantidad de personas que hubo en medio de estas historias. Es para cuando llega el Nueva España, un lugar apartado con mil dificultades físicas para echarlo a andar, con muchos despoblamientos, con muchos sacrificios, pobrezas, etc. Sin embargo, todos esos grandes personajes que son egresados de la Universidad de Salamanca, sus ideas, sus efectos permearon hasta Nueva España y lógicamente en el pensamiento de algunas de las familias que vinieron al Nuevo Reino de León aún con todas sus vicisitudes físicas que tuvieron que superar. Así es que quiero echar un chacuzón, un clavado a la Universidad de Salamanca y dar una pequeña semblanza de varios de sus egresados que calaron muy hondo, no solo políticamente, religiosamente, socialmente, etc. ¿Cuál es el común denominador de estos personajes? Todos los personajes de los que voy a hablar o la gran mayoría de los egresados son de origen converso. Y como tales tienen un efecto muy particular en el pensamiento posterior, no nada más del siglo de oro, sino del siglo XVII y XVIII, ya en la Nueva España y de manera especial en el Nuevo Reino de León. Bien, pues vamos a platicar un poquito. Quiero empezar por enumerar a todos estos personajes. Claro, no va a ser un detalle de sus vidas y de sus obras, pero vamos a platicar un poquito para darnos una mejor idea de la importancia de esta casi milenaria universidad de Salamanca. Bien, empezaré tal vez por el personaje de menos impacto en las letras, pero que aquí en la Nueva España y sobre todo en tratándose de procesos inquisitoriales, sí dejó una huella. Me refiero a Tomás Treviño de Sobremonte. Sobre él vamos a platicar un poquito. Él alcanzó a estudiar en la Universidad de Salamanca y tuvo que huir de allá por algún evento dramático y trágico que ocurre en la misma universidad y viene a dar a Nueva España. También está Francisco de Vitoria. Bueno, Tomás Treviño de Sobremonte, pues ya sabemos que fue procesado y quemado por la Inquisición acá en Nueva España. Francisco de Vitoria, que también fue de origen judeo converso. Abraham Sacuto, que fue un gran astrónomo que colaboró con Colón de manera directa para el descubrimiento de América. Estaríamos hablando también de Luis de Góngora, un personaje en las letras españolas. Estaríamos hablando también de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Todos ellos, todos ellos sin excepción, tuvieron una cercanía, un origen judío y una cercanía no sólo como de origen converso, sino como en su producción literaria o del pensamiento o filosófica, hay muchos análisis sobre esta característica que los unía en cuanto a su raíz judía. Bien, quiero también, antes de entrar a platicar sobre cada uno de ellos, hacer referencia a un libro de un investigador cordobés que es Enrique Soria Mesa. Este, ese libro se llama El origen judío de Góngora y de alguna manera hay comentarios en relación a este libro que retratan la esencia de lo que, de la intención de este video. Bien, entre comillo, estas expresiones que están asociadas al libro de El origen judío de Góngora. Y abro comillas, Góngora se refugia en sus soledades y se esconde en un mundo oscuro lleno de conceptos que nadie entiende fuera de un mundo real que no le gusta, porque a pesar de pertenecer a la élite pudiente, la sociedad genófoba en la que vive le echa en cara formar parte de lo que más repugna. Cierro comillas. De la cita anterior se desprenden otros artículos asociados al autor el siguiente comentario, abro comillas. Lo mismo ocurre a la multitud de personalidades españolas que tienen un claro origen judeo converso y en algunos casos también son descendientes de condenados por la Inquisición, como le ocurrió al propio Góngora o a Fray Luis de León, a Santa Teresa de Jesús, a Ruiz de Alarcón. Todos ellos hablan y escriben claramente en contra de una sociedad que los condena al ostracismo sin que puedan defenderse abiertamente. Cierro comillas. Bien, pues esa es la idea. Estamos, claro, estamos hablando de básicamente del siglo XVI, del siglo XVII, cuando todavía el origen judío, aún siendo ya conversos, era un dato muy importante con efectos negativos en todos estos personajes, no obstante su talento y sus capacidades extraordinarias. Pero la Universidad de Salamanca ha dado repetidas muestras de personajes que son egresados de ahí y que han sido verdaderos revolucionarios o evolucionarios del pensamiento de su época. Y bueno, hasta Unamuno, tal vez no necesariamente ya es de nuestros tiempos, del siglo XX, finales del XIX, pero como director que fue de esta universidad, pues es un ejemplo más, ya en épocas más recientes, de esta constante de la actitud con la que se ha caracterizado a toda la gente que de alguna u otra manera ha tenido participación con esta universidad, como digo, ya casi milenaria y que fue en su momento piedritas en el zapato de grandes monarcas de la misma Inquisición y de gente con poder en la península ibérica y en el Nuevo Mundo. Bien, quiero ahondar con otra referencia de Unamuno, de Unamuno que como es conocido tuvo un final trágico ya en los inicios de la era franquista en el siglo XX y antes de la era franquista tuvo otro destierro ordenado por otro dictador en la década de los veintes del siglo XX que fue primo de Rivera y lo manda a Islas Canarias, Islas Canarias, ese punto al que nos hemos referido de manera repetida en este canal como punto clave histórico para entender a muchas de las familias que vienen a dar a la Nueva España y al Nuevo Reino de León. Pues Unamuno no fue la excepción, pero de Islas Canarias verdaderamente pasa su destierro más bien en Francia, se traslada a Francia y allá en Francia tiene una labor destacada, pero escribe algún poema asociado a su condición de exiliado y voy a darle lectura para redondear o ilustrar un poco más a toda esta playa de personajes que están asociados con la Universidad de Salamanca. Abro comillas e inicio la lectura de este poema de Unamuno. Dice, previo a la lectura, debo decir que hay un escrito donde dice ante la posibilidad de que le sorprendiera, en este caso a Unamuno, la muerte ante la posibilidad de que me sorprenda la muerte en la tierra verde, mollar y tibia de la dulce Francia escribo el siguiente poema en Los Jardines de Luxemburgo Bien, inicio el poema Envolvedme en un lienzo de blancura hecho de lino del que riega el duero y al sol de gredas luego se depura Soy villano de a pie, no caballero no ese roto harapo gualdo y rojo vilis y sangre que enjuaga la espada Honra y no honor estoy libre de antojo embozo de verdugo no es mi almohada si caigo aquí sobre esta baja tierra subir mi carne al páramo aterido por Dios por nuestro Dios el de la guerra más no el de los ejércitos lo pido subidme allá se hará mi carne roca y allá en el yermo clamará su credo dará al desierto de mi patria boca de gritar a los sordos por el miedo hay una serie de palabras que no son tan comunes en el lenguaje ordinario que podemos este con más incidencia utilizar bueno este los gredos proviene de la palabra greda que es una arcilla arenosa por lo común de color blanco azulado que se usa principalmente para desengrasar los paños y quitar las manchas este así es que unamuno usa esta palabra en el poema anterior usa también lo de gualdo que es un amarillo como el de la flor de gualda que es la bandera española y aterido que está es decir que está paralizado o entumecido a causa del frío el yermo pues ya sabemos que no es un lugar que no tiene ni vegetación ni está cultivado o no se puede cultivar bueno pues pues son personajes con una capacidad de pensamiento notoria que no es el caso de este video profundizar en ello pero bueno este lo que queremos es hablar de de los personajes egresados de Salamanca pues hay otro otro personaje que que es muy conocido y emblemático de Salamanca que es Juan de Sagún que ya está elevado a la santidad Juan de Sagún fue tuvo por mecenas a Alonso de Santa María de Cartagena hijo de un rabino converso y que bueno tuvo tiene una dentro de las grandes leyendas de Salamanca figura este hombre San Juan de Sagún y y bueno lo menciono también porque este mecenas Alonso de Santa María de Cartagena es de la familia vamos de la familia caballería que viene a dar a la Nueva España y al Noreste Novo Hispano se entrelazan todas esas historias el rabino padre de Alonso de Cartagena es Pablo García de Santa María Santa María o conocido previo a este nombre con su con su nombre Sefaradí que fue Salomón Jaleví bien pues todos estos personajes quedan con un común denominador estoy hablando de los egresados de la Universidad de Salamanca su origen judío su origen judío ancestral pues hay toda una historia atrás de cada personaje atrás de cada personaje de estos egresados de la Universidad hay historias profundas y me voy a me voy a a limitar por el momento a Tomás Treviño de Sobremonte Tomás Treviño de Sobremonte tiene un un proceso inquisitorial que lo lleva a la hoguera a ser quemado vivo en la hoguera en 1649 un 11 de abril de 1649 pues este hombre aunque acá en Nueva España desarrolló actividades comerciales básicamente que lo elevaron económicamente a ser un hombre con riqueza pasó por la Universidad de Salamanca tuvo sus primeros estudios con jesuitas y luego se trasladó a la Universidad de Salamanca y aunque todo indica que fue un joven inteligente y con una capacidad especial tuvo por su misma condición judía altercados en Salamanca y según las crónicas alcanza a quitarle la vida a otro condisípulo por por su por sus diríamos ahora por el bullying que sufría por su calidad de cristiano nuevo pues de ahí deriva la la huida que da de la península ibérica y viene a dar a Nueva España claro que su familia no se salva y es procesada por la inquisición en aquellas en la parte esta de donde él provenía de España bien aunque él años después pues acaba también en la agujera si nos si nos introducimos a este proceso inquisitorial vemos en él por la manera en que él se desempeña hubo un elemento que fue común a todos los personajes que cité como egresados de la universidad incluyendo a Unamuno que fue su director es decir a Francisco de Vitoria a Abraham Sakuto que acaba también fuera de España y muere pues algunos para algunos en Jerusalén para otros en en Siria este o Damasco a a Luis de Góngora a San Juan de la Cruz a Fray Luis de León y a Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza que entre paréntesis Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza nace también en la Nueva España en Taxco y después ya de joven va y se educa en la Universidad de Salamanca pero todos ellos tienen una constante tal vez la preparación el nivel de preparación que tuvieron su condición de origen converso sus limitaciones como lo como lo mencionan en derivado del libro de Enrique Soria Mesa todos ellos tenían una actitud que reflejan en sus escritos y en su obra de rebeldía este bueno el el mecenas que es Alonso de Santa María de Cartagena tiene un escribe muchas obras pero hay una que aunque está en latín espero pronunciarlo bien es Defensorium Unitatis Christianae bueno pues ellos este este libro que es abundante y muy citado es no es más que un tratado a favor de los judíos conversos defiende a los judíos conversos porque pues él venía de padre judío convertido y pero tuvo un poder excepcional porque un rabino que se convierte muy cerca de 1391 al catolicismo fue casi ejemplar si no me equivoco creo que sus padrinos en el bautizo en la conversión fueron los mismos reyes católicos era era como un como un un hecho que que creían dentro del catolicismo que iba a convencer al resto de la comunidad sefaradí a que aceptaran esa conversión pues uno de los principales rabinos de Burgos pues estaba estaba haciendo ese tipo de ceremonia bien pues todos ellos entonces tienen esa actitud tienen esa actitud que los que los identifica como común denominador la 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 defensa de los conversos la defensa directa como en este caso de Alonso de Santa María de Cartagena que llegan está sepultado en la catedral de Burgos y que tuvo tanto él como su padre altos cargos eclesiásticos dentro de la iglesia católica pero que no por ello no reconocían su origen judío pues todos ellos sea veladamente con códigos en sus producciones literarias pero todos ellos tienen esa actitud y Tomás de Treviño de Sobremonte no fue la excepción no fue la excepción su hay una serie de leyendas sobre su proceso inquisitorial y sobre todo lo que él bueno está su mismo todo lo que declaraba en su proceso y hasta su último momento de vida cuando encienden la pira y empieza él a consumirse y hacerse para acabar hechos cenizas pues sus últimas palabras de acuerdo a los testimonios que hay de gente que presenció ese evento demuestra esa esa vamos a llamarle más que valentía esa convicción tan fuerte del sentido de justicia creo que la Universidad de Salamanca fue un gran semillero de grandes pensadores de grandes revolucionarios y de y de gente que en su momento contribuyó de de gran manera en la evolución de las ideas y la reafirmación del renacimiento pues gracias amigos de recuperando historias y espero poder seguir platicando sobre estos personajes en próximos videos gracias por su tiempo y nos escuchamos próximamente hasta pronto chau